Durante el fin de semana del 29 de septiembre del 1 de octubre de 2023, en la Ciudad de México se llevó a cabo la Expo Animole, un evento en el que se reunieron fanáticos del anime con expositores y la gran comunidad que celebra el entretenimiento japonés. El lugar elegido ya es un clásico para este tipo de eventos, el Centro de Convenciones del World Trade Center, abarcando dos pisos, el principal donde podías encontrar marcas, artículos, exhibiciones y más, y el primer piso donde podías también ubicar zonas de conferencias, conciertos, cosplayers, hasta artistas independientes que mostraban y vendían sus creaciones. En el caso de La Planta Baja, se pudo observar un sinfín de seguidores del anime que totalmente disfrazados se acercaron a la zona donde los actores de doblaje se llevaron las palmas, ya que muchos son recordados por los momentos que tuvieron en la infancia y otros sumándose a las nuevas generaciones. Nombres como Eduardo Garza, Carlos II, Carlos Vásquez, el elenco que dio voz a la cinta de Super Mario Bros e inclusive primeros actores como Gabriel Chávez, Jorge Roy y Cecilia Gisbert se dieron cita para convivir con los fanáticos del anime. En este sentido entrevistamos a grandes de doblaje que hablaron con Regeneración MX sobre su sentir de asistir a este tipo de eventos. Laura, ¿qué experiencia te deja convivir con tantas personas aquí en este tipo de eventos? Fíjate que me deja una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque es como hacer teatro sin la cuarta pared. Estás en contacto con el público y es una gran responsabilidad por todas las cosas que las personas te comparten. Que fuimos parte de su infancia, que los acompañamos muchas tardes cuando estaban solitos, porque los papás trabajaban, porque de pronto se inspiran, no en nosotros, sino en los personajes que son personajes, por ejemplo en mi caso los personajes de niños casi todos, que son personajes donde la bondad, la inocencia se rescatan. Entonces, más allá del ego, sinceramente a mí me causa una gran responsabilidad encontrar gente chiquita, que de pronto llegan niños chiquitos que me dicen, ¡Señor, es usted mi infancia! Y te digo, ¡ay mi amor, cuántos años tiene! ¡Cinco! Y yo, ¡ay mi vida! Y de pronto llega el papá de, ¡Señor, es usted mi infancia! ¿Y cuántos años tiene un amor? ¡Cuarenta! Entonces de pronto son generaciones, este, y trato con todo mi cariño solamente de agradecerles. Esto es una forma de decirles gracias, gracias por tanto. La verdad estoy, estos eventos nos dan la posibilidad de conocernos, aunque nos conocemos de toda la vida, porque pues hemos estado en la televisión ahí con las voces en sus casas, pero acá le ponen cara a sus voces, nos encontramos, nos abrazamos, eso no tiene precio. Y eso celebro mucho de las convenciones, de la cultura geek, que nos den la posibilidad de conocernos. Y yo me siento, pues, súper bien, la verdad. ¿Cómo vives el momento de las redes sociales, tú como actor de doblaje, que ahora todo el mundo tiene acceso a poder platicar contigo? Claro, claro. Pues para mí también es una cosa, de alguna forma, a la cual no le había puesto mucha atención. Tenía inicialmente cuatro seguidores en Instagram. Ya tengo cuatrocientos. Digo, para mí ya es todo un triunfo. Obviamente no se compara a los millones que otras personas tienen, pero empiezo a incursionar en ese ámbito, en ese universo, y se me hace increíble que tengamos esa comunicación directa, tanto nosotros del sentir de nuestros fans, como que ellos estén al pendiente y enterados de nuestras actividades, porque les interesan, y porque también a nosotros nos encanta que estén bien informados, ¿no? Si les interesa, pues, ahí están las redes, para que haya esa intercomunicación entre el actor y el fan, ¿no? También, para complementar la parte de famosos, se contó con la firma de autógrafos y de fotografías de artistas internacionales, como Dan Fogler, McKinney Belker, y la gran sorpresa del evento, Emily Ruth, actriz famosa por interpretar a Nami en la exitosa adaptación live-action de One Piece en Netflix. Dentro de Dan y Mole, todos tenían un espacio que por tres días se sintió como estar en casa. El siguiente de estos eventos se llevará a cabo en 2024, cuando se dé paso al hermano mayor, la Mole Comic Con, en marzo de 2024. Amigos de Regeneración MX, ¡los quiero mucho! ¡Adiós! Hola, este es un saludo con todo mi amor para Regeneración MX. Amigos, los quiero mucho y les mando muchos besos y muchos... ¡Kamehamehás! ¡Adiós, amigos! Informó para Regeneración MX, Enrique Legorreta.